¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches, días, mañanas, tardes, dependiendo la hora y el día en que nos vean, pero hoy es miércoles, miércoles 15 de marzo del año 2023 y bueno, después de una ligera pausa, vaya, imperceptible, pausa, ausencia por muchas cosas que pasan en la vida, ya estamos aquí nuevamente en Canal Cultural Wuchinango, soy René Garrido Palacios y este es su programa y los líderes de opinión y como usted puede notar, bueno, pues ya tenemos uno de los líderes de opinión de aquí de Wuchinango que tiene mucha presencia, hace muchos ruidos, muy latoso y bueno, todo lo que usted se le imagina, nuestro amigo Mario Ramírez, que a quien me da gusto que esté con nosotros como siempre, siempre tengo que platicar, siempre, a ese punto quería llegar, con Mario si no es noticia es chisme lo que sea, pero siempre hay algo, ¿cómo estás Mario? Muy bien, muy bien, saludos a todos, qué bueno, gracias por invitarme, no, al contrario, he visto, me atreví a llamarte porque te he visto últimamente más activo que en otras ocasiones, creo que ya ese concepto de, vamos, va pegando, todo, el amos, porque ya sabes cómo somos los mexicanos, ¿viste? Mira, mira, amos, entonces ese concepto que maneja Mario en redes, muy fuerte, pues se tiene que ver con una cuestión importante que es el turismo, la promoción turística local, porque tenemos tantas y tantas cosas que ve en Wuchinango, que el otro día me preguntó a una persona, oye, ya hay un turibus en Wuchinango, ¿y qué les van a enseñar a los turistas? Dije, no tienes idea, de Wuchinango lo que tiene de cosas, nada más cosas de irle rascado un tantito y organizarse, ¿no? Porque a fin de cuentas nuestro pueblo mágico, nuestro hermoso pueblo mágico por denominación, no por nivel, porque, ay Dios mío, cómo peleamos con la gente cuando empezaba, no, que era ciudad, ahora ya es pueblo, ay Diosito lindo, dame paciencia o dinero para aguantarlo. Pero a fin de cuentas, la labor tuya, como líder de opinión, es la promoción principalmente turística, ¿no? De la región. ¿Cómo va el amos? Pues bien, vamos en la publicación 223. ¡Órale! ¿223 lugares? 223 publicaciones. ¿Pero son de diferentes lugares? Son de diferentes lugares o de diferentes, digamos que enfoques, porque a veces visito un hotel y ese hotel tiene un restaurante y ese hotel también tiene una finca y entonces pues es el hotel, uno, es la finca dos y es el restaurante tres, o sea, depende, depende lo que esté. Bueno, a fin de cuentas son lugares que dices tú, hoy voy a la finca, hoy voy al hotel. El restaurante, sí, exactamente. Entonces, como espacios es como los voy publicando o a veces es un punto completo, voy a Pahuatlán y en Pahuatlán pues veo así como que todo de jalón, de que fui y luego ya voy encontrando los puntos importantes. Pero bueno, en eso vamos 223 publicaciones y sí, muy padre, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, sí, ir encontrando cosas que desconocía uno, que existían en esos lugares. Fíjate, qué importante, cosas que desconocíamos que existían. Me dice una vez un amigo que vive en Tunancingo, oye, no seas malo, dice, ¿le puedo explicar a mi señora por qué Bochurango es pueblo mágico? Porque dice, me trae azorado de que dice, ah, que tu pueblo, ¿qué tiene de mágico? Y digo, ah, mira, siéntate. Sí, 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 la verdad. Y entonces, bueno, de las cosas que le dije, entre tantos, la historia de Santo Entierro, la historia de la epopeya de las piedras, ¿no? Que mucha gente no sabe que el ejército francés llegó a pelear a Puebla aquel 5 de mayo débil, debilitado más bien por la falta de armamento y eso que los mermaron aquí en Tecacalango, ¿no? Tecacalango, sí. Con una hordada de piedras, y que la gente dice, pues, ¿por qué ganaron los poblados mexicanos? Pues porque su ejército llegó débil en esa ocasión, y fue gracias a lo que ocurrió en esta zona. Una batalla. Una batalla, la famosa epopeya de las piedras, ¿no? Que apedradas, pero pues, debilitaron. Cosas así que nuestro pueblo, como dices tú, desconocemos que existen y que hay. La historia de la Betancourt, mucha gente, bueno, yo no estudié en la Betancourt, pero todos hablaban de la mano negra y esas cosas, ¿no? Entonces, una escuela tan grande y preciosa que es la Betancourt, me tocó estar por ahí en algunos días, hace un año, y haciendo algunas cosas, y me tocó que me asustaran, que escuchar cosas, ver cosas en la escuela. Y mucha gente dice, ¿a poco? Bueno, no, a mí no van a platicar. Tú las viviste. Yo lo viví, se siente re bonito. Cuando te hablan por tu nombre, allá en el fondo una voz de mujer que dice, lele, lele. Y tú no, yo estaba así sentado en los comederos de los niños, yo no levanté la cara, dije, no, yo no voy. Me di la vuelta y me fui por acá. Igual ahí estaba el dinero, ¿eh? Ah, no, gracias, yo quiero seguir siendo pobre, la neta. Entonces, esas cosas que tú has ido descubriendo en Guauchinango y en la región, en el municipio en concreto, ya empiezan a, tú ves que ya empieza a tener algún eco. Bueno, yo no sé, primero quiero tocar el tema de la Betancur, fíjate, en la Betancur está la escuela, la historia de la escuela como tal, está la historia que es el recinto para las inauguraciones de la feria. Y es el único lugar, tengo entendido, es el único lugar donde hay cuatro palos voladores. En el mundo, en el mundo. Y que se usen al mismo tiempo. Sí, entonces, de entrada ahí podríamos sacar tres temas diferentes en un mismo lugar. Ve, exactamente. Sí, entonces como que, de pronto pasamos y vemos los palos voladores ahí, pero no, espérame, es el único lugar donde los hay, donde como tú dices, se usan al mismo tiempo. Al mismo tiempo, además. Entonces, son cosas interesantes que podemos pasarlas desapercibidas o podemos darle la importancia que tiene. Que tiene, realmente. Una vez un amigo vino y me dijo, me estaba dando una referencia, ¿por dónde estás? Voy por ti. Estoy aquí frente a una universidad, me dijo. La universidad, le digo, ah, de la sierra, está en el paraíso. Y este, dice, tiene un patizote grandotote y cuatro tubos. Y dije, ah, no, no es la universidad. Ah, no, es la escuela Betancur. Entonces, llego y digo, esta escuela es una primaria, bla, bla, bla. Dice, no, esta escuela está hermosa como para una facultad de medicina o una cosa así. Sí, sí, sí. Es un castillo. Fíjate que ahí, híjole, viene un tema que, un tema creo que hasta tú comentaste cuando hice una publicación de esa escuela en relación al galerón que tiene enfrente. Ajá. Sí, sí, sí comentaste, creo. Sí, sí, ya lo recuerdo. Porque me queda muy claro, de hecho tú me decías, no, espérame, pero es que los niños, y sí, a mí me queda muy claro que los niños deben estar ahí, pero pienso, pienso en, ¿y por qué no podemos hacer algo trascendental? Como cuando construyeron esa escuela. Claro. Que hicieron un lindo edificio, o sea, un hermoso, majestuoso edificio. Y le ponemos ahí un... Un techo acorde. Sí. Ah, por qué no, algo así. Nada más. Y yo recuerdo que te dije que porque al gobierno no le interesa, o sea, al gobierno le vale gorro. Es que fue una, fue, primero me dijiste, es que primero están los niños, y luego yo te dije, sí, pero ¿por qué no puede haber algo acorde? Y tú me dijiste, pues porque al gobierno le vale. Claro, le vale. Y sí es cierto, la verdad es que, pues no, bueno, para comenzar, las condiciones climáticas de Huichinango hace, en 1949, eran otras. No hacía tanto sol como ahora, porque entonces amanecía lloviendo, se oscurece lloviendo, otra vez lloviendo, mi abuelita me decía, dice, eran 200 días al año los que llovían. O sea, sí es cierto, ¿no? Y salía el sol, hijo, y un ratito. La Semana Santa era bien divertida, una semana con sol, y luego el último día era un calor tremendo, no, el último día era un calor tremendo, y tú decías, ay, hoy hizo mucho calor, y al otro día, pues, un, entraba al norte. El norte. Sí, sí, sí. Ese es nuestro huache. La cuestión aquí es de que sí, ese día discutíamos esa cuestión de que, bueno, ¿por qué no hacer un techo acorde? Bueno. No nos lo merecemos. Nosotros sí, y los demás también, todo el mundo. Pero no es por echar tierra a nadie, pero al gobierno no le interesa esas cosas mientras no haya una ganancia, tristemente. Estamos hablando de los gobiernos de Suiza, de Francia, de México, no. Aquí no pasa. Aquí no pasa nada, nadie se entera. Y entonces, efectivamente, tú traes un grupo de arquitectos del INAH, que sería lo ideal. Lo ideal. Que dijeran, a ver, señor, vamos a hacer esto, no nomás una galera metálica, sí, para cubrir a los pollitos que estén seguros del sol, del agua y eso. Perdón, a ver, voy a entrar con un dato, de cosas que he ido aprendiendo en todo esto. No sería el INAH, sería el INBA. No. Por la antigüedad de la escuela. Todas las construcciones… ¿Pero por qué el INBA? El INBA es Bellas Artes. Todas las construcciones o todos los vestigios que hay, o todo lo que debe estar bajo resguardo de una institución como el INBA, están de 1900 para atrás. Y de 1900 para acá es el INBA. Ah, no sabía. Entonces, sí, por eso te digo, son cosas que voy aprendiendo. ¿Recuerdas cuando hice lo del render, del mirador, de la iglesia? Ajá. Entonces, el arquitecto barquero del INAH de la ciudad de Puebla me explicó, por la cercanía que hay entre la iglesia, entre los dos templos, quien marca es el INAH, no el INBA. Ah. Sí, porque yo me había ido a, yo había ido allá al INBA a ver para lo de las modificaciones o lo que se le tenía que hacer y me dijeron, no, es el INBA. En ese caso en particular, por el santuario y por la iglesia… Sí, 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 que están pegaditos. Que son los que predominan. Que predominan, sí. Entonces, son las razones por las que ahí sería el INBA. Pero sí, creo que nos lo merecemos. Es como cuando hicieron el mural, el mural ahí, pues por el callejón, que hacen el mural en la carretera y yo digo, ay, qué cosa tan fea y demás. Y me dicen, no, pero es que de tener el muro gris, le digo, sí, me queda muy claro que de tener el muro gris, pero es lo que nos merecemos. O sea, creo que podemos, que podríamos tener otro tipo de acciones, otro tipo de elementos. Veo en la iglesia el plástico que ponen para cubrirse los que cuidan el estacionamiento. Y dicen, es que no podemos poner ningún tipo de arquitectura porque, pues, digamos que va a dañar visualmente a la iglesia, el papel en el plástico. Entonces, sí, hay cosas que luego tienen una lógica media. Que creo que tenemos que tomarnos el tiempo de analizarlo y decir, bueno, propongamos algo que vaya acorde. Una sombrichita. Hay sombrillas de ese tamaño. Pero creo que... Digo, se vería mejor que Lule. Sí, se vería mejor que Lule, pero bueno, así son los detalles. Bueno, ahora sí ya, volviendo. Creo que sí he tenido... Mira, antes no me fijaba yo mucho en los números. Y luego ya de unos meses para acá me fijaba y me dormía, publicaba a las once de la noche, doce. Y luego cuando me despertaba, pues, iban mil personas alcanzadas. Decía yo, ay, qué rápido, ¿no? Y yo me emocionaba. Sí, ahora me despierto y van cuatro mil, cinco mil, seis mil personas alcanzadas. Entonces, ahí es donde digo... Es el mayor indicador. Ah, sí. Entonces, quiere decir que... Que sí lo están viendo. Que sí lo están viendo. Y luego encuentro a gente... Es que de pronto me acerco por los mismos temas y le digo, usted no me ubica, ¿verdad? Primero, así, o sea, no es una cuestión de presunción, es como estar midiendo, ¿verdad? Porque es bien importante las mediciones. Sí, claro. Sí, entonces, usted no me ubica. Y dice, no. Yo digo, mire, yo hago unas publicaciones donde es de nuestra Sierra Norte de Puebla, hay algo completo. Ah, sí las he visto. Y digo, ah... Entonces, sí, ahí voy midiendo. Creo que es bien importante, es bien importante para mí y voy a decirlo así, y para todos, que yo tenga éxito. Porque el éxito que vaya yo logrando va a beneficiarnos a todos y la gente dice, yo quiero ir, o sea, amos, o sea, a la familia, amos, y es amos a Huachinango, amos a la región. O sea, el caso es que vengan. Exacto. Acaba de decir algo muy importante. Bueno, todo lo que has dicho. El hecho del éxito, pues estás así porque la gente lo está viendo. Y de alguna forma lo están viendo porque algo les interesó, ¿no? Fíjate, creo que son varios factores. El primero es el trabajo constante, porque esto es resultado de verdad de un trabajo constante. Sí, 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 claro. Constante, tú lo sabes, las redes, tienes que estar ahí constantemente, si no... Y así como es efímero, y así como es efímero que... Digo, antes una canción estaba en el hit para ahí un año, ahora ya salió y al siguiente momento ya otra, ¿no? Sí, 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 y la ven millones. Exacto. En un día la ven millones. O sea, impresionante. Bueno, entonces, es un... esto me ha ayudado primero, es el trabajo constante. Obviamente, aquí me voy a escuchar bien presumido, pero sí escucho a la gente. Si tú me haces una observación, digo, ah, tienes razón. O a veces tal vez ya la he tomado en cuenta y demás, no sé, pero sí me gusta escuchar lo que me dice la gente de las cosas que observa en esto. Entonces, sí voy buscando mejorar en mis videos. Luego, no le sabía yo editar y tenía yo que pedirle apoyo a algunos ingenieros, pero es bien complicado porque todos tienen sus tiempos y demás. Y dije, pues ni modo, tengo que entrarle. Y poco a poco, poco a poco voy buscando y voy y digo, ah, bueno, ya estoy en otro nivel, ya puedo bajar música, ya puedo poner la música más tenue, ya puedo cortar imágenes. O sea, ya voy, hay algunos detalles que me siguen faltando, pero, este, pues sí, ha sido un trabajo, ha sido un trabajo. Y así debe ser, o sea, tienes que ir aprendiendo. Aprendiendo, sí. Porque la gente, a fin de cuentas, sí, sí, da resultados. Lino Cruz Julián nos saluda, un saludo desde Tulancingo Hidalgo. Gracias, Julián. Bueno, es que otro se llama Lino, porque es Lino Cruz Julián. Y aquí un toño a León. Saludos al buen amigo y de acto, he conocido más lugares interesantes de los alrededores de Bochinango que de la misma dirección de turismo del ayuntamiento. Toño a León, así. Ah, Tony, Tony. No, sí, la verdad, sí, gracias, Tony, saludos. Sí, le da, le da, me gusta a mis publicaciones. Sí, 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 la verdad. Aunque luego lo anden, lo anden, este, bloqueando al hombre por tantas cosas que dicen, se meten en camisas de once varas. Pero bueno. Pero está bien. Saludos a León. Saludos. A ver si hay chance de poder invitar a tu auditorio a cerrar con broche de oro a Santiago Turantepec, la comparsa Zacamila original desde 1932, a su participación, a Hidalgo representando a Bochinango. Y eso, ¿con quién lo vemos, no? Me imagino que el municipio de Santiago Turantepec tendría que hacer la invitación, ¿no? La invitación. Oye, pero tiene que mandar cuantos camiones para que vayan. Híjole, son... ¿Cuántos son? ¿Ochocentos o no sé cuántos? ¿La Zacamila original? Ah, no, eran menos. Esta ocasión fueron menos. Pero se han de haber sido más de 500. No, no, son un buen. Así que, si nos mandan unos 10 camiones de 50 personas, vemos si los llevamos, ella una torta. Por favor, sí. Y un fruto, ya no, no, eso no es para otra cosa. No, no, estamos invitados, ya nos están invitando para allá. Está bien, está bien. Santiago Turantepec, ya dinos cuándo comienza, digo, pues para qué, si no vamos a estar atentos a ver qué es lo que está pasando. Gracias, gracias, gracias a Tony también. Bien, pues ahí está la situación, este picar piedra para poder hacer la promoción, es a dar resultados. Tú ya lo viste en cuestión del crecimiento de los likes y esas cosas vistas que tienes en el Facebook. En el Facebook, que no vende mucho Facebook. En el sentido de que, por ejemplo, un programa de televisión, yo no voy a estar una hora viendo mi celular para ver un programa. Entonces yo me siento en la sala para ver un programa y nada más le paso cinco segundos, según la estadística de Facebook, un video lo ven cinco segundos y ya. El más lo ve treinta segundos. No es que no venda Facebook, pero a fin de cuentas ahí te enteras. Ya después buscas la manera. Sí, 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 sí. Aquí es un punto bien importante que estás tratando. Tengo unos videos de hasta veinte minutos. Ajá. Tengo un video que sí llamó mucho la atención porque creo que toca un punto medular. Es de que empiezo a entrevistar a las mujeres que venden, a las mujeres artesanas de las comunidades de Huila Capitlan, Opala y hasta de Naupan, que empiezan a vender también productos chinos o tenangos. Y yo les digo, no, esperen, es que lo que tenemos que hacer es nada más ofrecer lo nuestro. Aquí, si en esto, si estás en la calle, nada más ofrecer lo tuyo. ¿Por qué? Porque si no, la gente se va a ir por el precio más barato y no va a comprar lo tuyo. Y tú le estás dando las opciones de que se vaya por el precio más barato que te compre. Sé que tú necesitas comer, pero si empezamos a poner esas restricciones, la verdad es que sí funcionaría. Al menos en la gente que está en la calle. ¿Sí? No tenemos el turismo en cantidad que quisiéramos ese turismo. Que no me importa, no me importa el nivel. A mí lo que me importa aquí es cuestión de que vengan y compren. ¿Sí? Porque es lo que necesitamos. Para eso es el turismo. Y entonces, realmente la gente compra lo más barato y tú se lo estás dando y le estás dejando a un lado lo tuyo. Que la verdad es que es un trabajo muy laborioso. Y entonces, ese video, por ejemplo, sí tuvo un buen alcance que está larguito. Pero no, ahora ya trato de hacerlo de un minuto, de dos minutos. Y luego hay cosas que sí, de plano, no puedo ir cortando tanto las, digamos que las evidencias de lo que es. Trato de... Me pongo mucho, cuando estoy armando, en los zapatos del espectador, digamos, ¿no? De mi seguidor. Y entonces, busco como que las imágenes y los videos que le pudieran llamar la atención. Y así los trato de editar. Entonces, esto me está llevando más allá del Facebook. Ya en los TikToks, bueno, los TikToks creo que llevo mil doscientos y tantos seguidores. Y perdón, con todo respeto, yo no enseño pompa, ni enseño pechuga, ni... No, ¿qué vas a enseñar? No hay. Pues no hay. ¿Acaso panza? Panza, eso sí. Eso y bastante. Entonces, lo que estoy vendiendo, lo que estoy mostrando es un contenido. Ya rebasé los once mil likes, entonces ya me siento así como digo, ah, bueno, ahí la llevo. Ya falta que abras el OnlyFans. Falta. Por menos, por menos. Ay, me han pedido, pero bueno. Oye, te vas a ver como cierto personaje de un programa de chistes aquí en Gochinango, enseñando sus, ah, sus, 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 este, como le decían, sus, este, sus cinco de pepitas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pobre, pobre, tiene muy alta la autoestima para enseñar su aspirina. Para enseñar su aspirina. Para enseñar su aspirina, caray. Pero, ¿quiere decir que vas por bien? Y, perdón, me estoy metiendo al Instagram. Ajá. Pero porque ahí es obviamente que estoy buscando el tipo de clientela que necesitamos. Bueno, es que hay que, las redes son precisamente para variarle. Para variarle. Entonces, sí, le estoy entrando, me cuesta un poquito de trabajo todavía entenderle y digo, y me da mucho coraje, como no puedo subir un video que expone que ya subí un video que tiene dos minutos y medio y no puedo subir otro de dos minutos y me empiezo ahí el, eso. Pero bueno, pero sí, me estoy yendo al lado del Instagram también ya, este, es más trabajo, obviamente, se suma más el tiempo, estar pegado al teléfono. Pero, pero a final de cuentas es la manera ahorita para vender, es una de las maneras más efectivas y creo que ahí va. Sí, 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 es importante hacer notar, amigo televidente, que esta nueva, ese nuevo orden social, porque vamos a llamarlo así, es un nuevo orden social, lo que pretende es alcanzar, de alguna manera, que la información llegue de forma correcta a la persona correcta. Digo, es muy difícil por el segmento de mercado que se maneja, diferenciar o lanzar algo en particular, a menos que lo haga Facebook, por ejemplo, ¿no? Y pues ya te cuesta una lana, ¿no? ¿Qué caso tiene que estés invirtiendo? Pero, pero poco a poco, si nos damos la oportunidad de echarnos un, una, una, un clavado a las redes sociales, con la intención no del morbo, no nada más de alimentar, este, estas partes del cerebro que, que generan, este, de esas sustancias, sino por acrecentar lo nuestro. Ah, tienes unos chales muy, muy, muy padres que te he visto, negros principalmente, ¿no? Ah, un chal. Un chal, sí, 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 sí. Que también dije, ají, joder, el látigo negro, o no sé qué, algo tiene de negro, ¿no? Pero, pero eso también despierta mucho la, 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 este, el interés y a veces causa esa tendencia. Que bueno, ¿no? Porque a fin de cuentas ya, con la apertura que hay, digo, hay gente que dice, ay, no, ¿cómo voy a poner un chal si eso lo usaba mi abuelita, ¿no? Para cargarnos. ¿Y qué tiene de malo, no? El otro día salí con mi cotón, un cotón, este, gris que tiene el, el, el escudo de, el escudo de México y el, y atrás el, el calendario azteca, me dice la señora, ¿a poco así vas a salir? Le digo, ¿cómo que a poco? Le digo, ¿qué, qué tiene? Y voy a grabar los huevos. ¿Qué tiene de malo? El malo voy a llevar mi sombrero, mi sombrero, tengo un sombrero de pátzcuaro. Porque tengo frío. Pero, ¿y qué te van a decir? Pues, ¿qué? No me importa, yo voy con mi cato. Yo no tengo frío. Si alguien me dice algo, me vale, yo no tengo frío y con eso es suficiente, para mí, ¿no? Además, porque me gusta. No es que me guste servicio nudo, me guste mi cotón, o sea, lo luzco y vaya, y me cubro. Claro, claro, claro. Entonces, esas cosas que, 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 bueno, yo he visto que, que, que rompen. Estoy, estoy, estoy sacando, estoy saliendo en calzón de manta. Ah, bueno, tampoco tiene nada, o sea, es una forma de, 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 conmemorar a nuestros indígenas, ¿no? Claro, claro. Porque lo que mucho se ve es el pepenado como el que traes en las blusas de las mujeres. Pero el calzón de manta como que no siempre es así. No, 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 no. Tan visto, ¿no? Mira, yo estoy, estoy haciendo algunas cosas, creo en lo siguiente. Luego, de pronto, me dicen, oye, ¿y por qué con tenis, o por qué, por qué no todo original? Le digo, espérenme, yo lo que estoy queriendo hacer, una de la, una de tantas cosas que estoy queriendo hacer es que, primero, vean que se ve padre. Sí, claro. Segunda, pues que los chavos lo quieran usar, reactivar la economía de las mujeres que los, que los elaboran, o sea, hay tantas cosas, digo, no, no, pues es que creo que toda nuestra sierra es como un Oaxaca en pequeño, que nosotros no le hemos querido dar la importancia, pero realmente es tan atractivo, es tan atractivo. Sí, sí. Y entonces, digo, no, no, pues, o sea, la neta es que sí, yo estoy usando ahí mis calzones de manta, vino gente de, 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 perdón, lo voy a decir, vino gente de polaco, ajá, y pues con esa gente yo anduve en calzón de manta y súper bien y. No, pero aparte con el calor estaba ideal. A gusto, a gusto, a gusto. Totalmente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay, sí, sí se vale, estamos sacando, estamos dándole trabajo a la gente, este, estamos duciendo los bordados. Antes de que nos invadan los chinos. Sí, 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 sí. Porque no, no dudes que no ya están por ahí diseñando, imprimiendo, digamos. Bueno, y ahí viene otro trabajo, el poder dar, este, el que no nos, el poder sí decir, bueno, esto, ¿a qué se le llama? Este de origen, ¿cómo le llaman? La denominación de origen. Pues sí. Patentar, ¿no? Sí, la denominación de origen. Va a costar dinero, tiempo y van a empezar las rebatingas y los jaloneos en cuestión de legalidad, porque como nuestro país es tan vasto, tiene tantas cosas que son similares en un lugar y en otro, va a haber quien diga, gana un momento, ese es de aquí, ¿no? Pero bueno, hay que echar, ojalá hubiera quien se echara esa bronca, sería interesante. Sería, digo, yo creo que es una cuestión de, tal vez de tiempo, pero hay que seguirlo trabajando, o sea, hay que seguir presumiendo, innovando, defendiendo, todo lo nuestro y yo creo que sí va a haber, creo que al menos aquí en nuestra sierra no le hemos dado, lo hemos visto menos y es más. Bueno, así somos a veces. Vamos a ir a una brevísima pausa, ahorita venimos, no le cambie, nos dicen los amigos Lino Cruz, Julián, solo vamos, hay dos puercos y sesenta cartones de chelas. No, pues aunque no hagan puercos, o sea, que... Realmente los puercos llevamos pollos, eso es lo de menos, ¿no? Gracias por estarnos viendo, gracias a Nazario Carrillo, que también nos está viendo. Gracias, amigo Héctor Antonio Rosas, te mando un abrazote a mi amigo Héctor, un abrazote grande, ya sabes que estamos en la lucha, mi buen gordito, Nazario Carrillo. Bueno, Nazario, el domingo cumplimos 23 años de haber lanzado la primera señal de televisión al aire, ¿te acuerdas? Él venía de Sacatlán, es de aquí, pero se traía su computadora, ahí venía en el micro, cargando su CPU, llegaba, se conectaba y... CPU, pues... Sí, traía un CPU, o sea, con una fuente ATX, creo que de medio kilo, la pura fuente, ¿no? Entonces, ahí venía con su computadora en el micro y fue de los iniciadores del movimiento de la televisión sin 23 años. Dijo, se dice fácil, pero pues es un montón de pausa. Gracias a mi amiga Sandy, que nos está viendo, te mando un besote, no te duermas. Vamos a una pausa, ahorita regresamos al 18 de marzo de la feria. 18 de marzo. El sábado, ¿no? Este sábado comienza. Este sábado. Ah, ¿y la de Santiago? Ajá, ajá. Uy, no, pues ya está en tiempo. Ya estamos encima, Santiago Durantepec. Ya sé dónde es. Bueno, vamos a una pausa. Ahorita regresamos, no le cambien. Seguimos aquí en René Garrido y los líderes de opinión. ¡Gracias! La historia de Guautinango. La historia de Guautinango. ha sido hecha por gente amistosa y de gran corazón. Permítanos mostrarle la hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo. Mi lindo Guauchinango. Hospédese con nosotros y sea parte de una historia llena de amistad, calidez y fraternidad. Somos una empresa con servicios turísticos de primer nivel e instalaciones de vanguardia que mantiene vivo el orgullo por nuestra tierra y sus tradiciones. Venga, sin duda terminará enamorado de mi lindo Guauchinango. Nuestro nombre encierra tradición, calidad y buen gusto. Mueblería La Imperial Cinco décadas llevando a su hogar más que sólo muebles. Somos parte de la historia de las familias de Guauchinango y la región. Salas, recámaras, cocinas, comedores y un sinnúmero de artículos que acompañan a más de tres generaciones. Gracias por su confianza, pues en cada hogar hay un mueble de... Mueblería La Imperial Calle Leona Vicario número 7 Tenemos sistema de apartado. Pagos a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con Bancomer y Banavex. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Calidad y buen gusto al mejor precio. Siempre, Mueblería La Imperial La Imperial La Imperial Ya regresamos. Gracias, gracias por los likes, gracias por las vistas, gracias por los mensajes. Y pues bueno, después de esta breve pausa, continuamos aquí en su programa. Si quiere usted opinar, cooperar con algo de su punto de vista, Más por favor es un mensaje al 776-767-7278 y con todo gusto. O coméntelo en... si nos está viendo por Face, en el canal cultural gochinango, bueno, se entra en la página, está en vivo. Comente algo y aquí lo comentamos, atrévase, atrévase a comentar con nosotros. Fíjate que hace rato Me encontré con... ah pues con Tony León Y mencionábamos o veíamos que después de la marcha del 8M, pues ya llegó aquí esa modalidad que qué bueno que las mujeres se manifiestan, qué bueno que gritan, qué bueno que exigen lo suyo, su lugar. Las apoyamos en todos los que quieran. A veces diferimos en el sentido de... de las consecuencias que sufren los... por ejemplo los monumentos, ¿no? El otro día pasé, vi el monumento de don... don Lázaro Cárdenas con pancatas pegadas, así, rayoneado con cosas que pues no hacen más que demostrar la cultura de la gente que lo hace. Su educación, la educación de los padres de esas niñas, que pues es eso, ¿no? No es otra cosa, ¿eh? Los hijos somos el reflejo de lo que los padres sembraron en nosotros. Nada más. Si eres fodongo, fodonga, es porque tus papás son fodongos. Si eres respetuoso, es porque tus papás son respetuosos. Si te vale la vida, es porque a tu papá le vale la vida. O sea, así de fácil. Si no respetas, es porque tus papás no te enseñan a respetar. Es un hecho. Y entonces, ayer pasé con mi mamá y vi que había un muchacho pintando, arreglando a don Lázaro Cárdenas. Su monumento. Y dijimos, oye, pues qué bueno, ¿no? Sí, dice, pues pasaron a ser sus manes, las chicas que venían. No, pues... Pues eso es lo que yo creo que habría que... Que evaluar, que ellas, ellas, ellas evaluaran si la violencia se reclama con violencia. En un mundo civilizado, pues obviamente no, ¿verdad? Pero en un mundo civilizado, donde la gente es civilizada. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Digo, ahora les voy a decir, ahora este, vengan el próximo, hagan otra mancha el 21 de marzo, porque también solo así le dan mantenimiento a los monumentos. Bueno, le tocó pinturas a don... Santos de Goyado. ¡Ah, qué bueno don Santos de Goyado, que vinieron desde el 8M, porque ya también a suele tocar pintura, ¿no? Entonces, este... Organicen otra para el 21 de marzo, para que también limpia a don Benito. A él sí lo tienen más o menos limpio. Entonces, ¿cómo nos...? Esa imagen que tuviste, sin meternos en tantas cosas, ¿no? Porque luego ya ves que... Si hablamos de la educación, que cada quien manifiesta, bueno, pues ahí sí diferimos con mucha gente. Pero eso, ¿cómo puede afectar ese proyecto que estás llevando a cabo, no? Vi una foto que decía, así se educa. Está una tipa con su niña enseñándole con el spray a pintar. Y a un lado una foto de una señora indígena con su niña enseñándole a contar. En el piso estaban vendiendo. Dice, tú, bueno, que diferencia abismal, ¿no? Sus contextos son distintos, obviamente, son diferentes. Pero la esencia de la educación es en donde está el cambio, la diferencia. Bueno, fíjate, aquí es como... Bueno, lo que traigo yo en la cabeza, y lo he puesto en la página que tengo, la de que haría si fueras presidente de tu municipio, que muchos la han entendido y otros no. Es una pregunta, es ¿qué harías si fueras presidente de tu municipio? O sea... No estoy reclamándote que no haces hecho nada, si eres del municipio, ¿no? ¿Qué haría? Esa es la plática de sobremesa. ¿Qué haría si fueras presidente de tu municipio? Sí, porque hay algunos presidentes, sobre todo ya en el sureste mexicano, que se ponen el saco. Sí, 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 exactamente, ¿no? Entonces, no, esto es así, bien, bien liviano, y es una pregunta. Y ¿sabes qué? Me he caído a la cuenta. Hay varios ejemplos. Mi papá va manejando, y entonces una señora se estaciona donde mi papá considera que no debe estacionarse. Y sí, la verdad, corría riesgo su coche de que era una vuelta y que le podían pegar. Y dice, es que no entiende. Y le digo, pues sí, ahorita, ahorita en este momento no lo entiende así. Pero ¿cómo de que no? Lo debería entender. Le digo, no papá, es que en este momento ella no lo entiende así. Pero mientras nadie le diga, ella se va a seguir estacionando ahí. Pero no, es que la... Y luego viene otro, por ejemplo, lo de la basura y demás. Es que la educación viene desde la casa. Sí, pero si en la casa no te educaron. O si en la casa ese detalle no tuvo importancia. Lo omitieron. Entonces, ¿quién se va a educar? La calle. La calle. La calle. Bueno, ok. Pero, y si la calle no te educa o te educa a su manera. Entonces, creo que para muchas cosas hay algo que se llaman políticas públicas. Y las políticas públicas es de lo que más carecemos. Ok. ¿No crees que lo que haga falta es aplicar la norma con arreglo? Sí, a ver, es parte, es parte. Yo he considerado que hay cuatro puntos esenciales que no los vivimos en México. En México, y casi podría decir que en casi toda la República, me he encontrado en algunos puntos donde sí. Y vuelvo a lo mismo, vuelve a caer uno en las políticas públicas. Una, necesitamos tener información y esa información nos va a sensibilizar. O para sensibilizarnos necesitamos tener información. Pero nadie nos da esa información. Muchos tenemos la cultura y el criterio para decir, ah, esto no lo debo de hacer. Pero muchos porque, por lo que quieras, por la escuela, por la familia, o por alguien que se acercó y nos dijo, no, espera, esto no lo hagas por esta razón. Pero en ese momento nos informó y nos sensibilizó. Y ahí aprendimos. Ahí aprendimos, exactamente. Y luego vendría el tercer paso que sería la organización. Y entonces, bueno, ya sabemos todos que no tenemos que tirar la basura aquí por esto. Y no solo eso, que tenemos que separar la basura. Y que no todo es basura, porque muchas cosas se podrían volver a usar. O muchas cosas tendrían que regresar a la tierra. Y así viene una explicación. Ya nos informaron. Bueno, pues ya todos estamos informados. Ahora ya saben, no vamos a tirar basura en el mercado. Todo lo que venga, todos los jitomates y esos que se echen a perder, no van a irse a la basura. Los vamos a poner en otros contenedores porque se van a ir para una composta. Ok, ya nos organizamos. Pero siempre va a haber uno que va a decir, me vale. Yo hago lo que quiera. Y entonces, entra la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos estamos organizados. Pero tú no quieres entender. Y la única manera es... Aplicar la ley. Aplicarla. Pero hay que aplicarla con cero tolerancia. Porque a fin de cuentas, dice, ah, eres mi compadre, como que nada más te medio este multo. No. Yo lo veo, por ejemplo, en la cuestión del ruido. Es nefasto escuchar esas motocicletas que le rompen el silenciador y que hacen un ruido. O sea, sí, entiendo, entiendo por qué lo hacen. En primera, bueno, porque el que la maneja, disculpe, pero está pobre y no tiene para ir a la... Pero aparte, le genera un... Su momento porque... Estatus. Sí, porque en ese momento se hace notar. Es una persona que tiene la autoestima muy baja, que necesita que lo vean, necesita que lo tomen en cuenta y por eso hace ruido. Digo, la gente que hace ciertas cosas, normalmente tienen la autoestima muy baja y es por eso que son extravagantes, son ruidosos, son todo eso. Por esa necesidad de aceptación, de ser visto y demás. Y bueno, y aparte porque están pobres y no tienen para ir a su moto. Entonces, pero andan así, andan sueltos y lo que me preocupa es que existen las normas. Bueno. Existen las normas. Espérame. Pues fíjate, ahí viene, ahí viene toda esa, todo eso que yo estoy diciendo. Existe la norma. ¿Y quién se las ha dado a conocer? Ah, no, pero discúlpame, pero el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Espérame, me queda muy claro, espérame, me queda muy claro, pero eso sabes cuándo se va a evidenciar y cuándo va a ser. Cuando ya, cuando ya rebasaste por la derecha y alguien abrió la puerta o alguien se hizo así y ya te pegó a la, le pegó a la moto y ya vas. Bueno. Lamentablemente. Pero espérame. Creo que eso se podría prevenir y podríamos estar dejando de hacer tantos corajes, porque todos los hacemos. Todos hacemos coraje con las motos. No, yo me pego a la derecha, no lo tengo. Sí, bueno, ok, esa es la otra, te pegas a la derecha. Pero, pero de pronto, o sea, no, más bien, creo que todas esas cosas podríamos estar en otro nivel. Sí, para eso, para eso, mira, quien conoce la historia y quien no, por favor, estudienla. El código de Amurabi, que era un código de leyes, la famosa ley del talión, del ojo por ojo, ojo por ojo, en gente encuentro, ojo por ojo, la ley del talión, allá en la antigua Mesopotamia, todos sabían leer. Se dice que fue un chiste. Sí, ojo por ojo, en gente encuentro. No, pero en la antigua Mesopotamia, todos sabían leer y entonces el código de Amurabi era publicado donde estaba la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Significaba que si tú hacías, la pagabas. Y como todos sabían leer, no había pretexto para que la gente no se entre. Digo, estamos hablando de una cultura de hace, no sé cuántos años, cientos de años, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí cuando vivimos en un mundo de sobreinformación, donde la información se da de manera vertiginosa, de que tú publicas esto ahorita y en China ya lo sabe en el mismo instante que lo estás publicando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestro cerebro se hizo ya más lento, más pequeño, porque entre más inteligentes nuestros teléfonos, más idiotas somos nosotros. A ver, sí, 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 sí. Entonces, déjame tener una idea, pero si no se me olvidan, ya ves como me dañó el COVID. Ya se me olvidó. Entonces, lo que tenemos que hacer es educarnos, pero sobre todo como las leyes ya están escritas y el desconocimiento de las leyes no te exime de responsabilidad, entre todos tenemos que ser solidarios y comenzar a decir, oye, güey, usa el casco. No, porque si no te van a multar. Oye, tú, menso, ¿quién te hizo manejar por la derecha? No, no sabes manejar. Hay formas, ¿no? Siempre, porque hay gente que luego no sabe decir las cosas y lo tomas a mal. Pero si alguien te dice, oye, ven, mira, te voy a explicar. Ten cuidado, porque si revas por la derecha, aparte que puedes tener un accidente porque no te ve el chofer, está prohibido por ley. Entonces, otra, el paso peatonal. Si tú como peatón pones un pie en el paso, el vehículo, el chofer tiene la obligación de detenerse hasta que tú pases. Claro que tienes que pasar por el paso peatonal. Hay gente que quiere pasar en cualquier momento de la calle, ¿no? Entonces, ese conocimiento que se transmite de manera exitosa, de boca en boca, porque así son los chismes, ¿sí? No tenemos que esperar, no tendríamos que esperar a que hubiera una autoridad que estuviera todo el tiempo jode y jode para enseñarte cómo tienes que conducirte, ¿no? No, sino que hay responsabilidad de uno. Obvio, viene en la casa, viene de los padres. A ver, sí, 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 pero aquí viene, es que, ¿sabes? Te voy a decir por qué discuto un poquito este tema. Porque los he estado analizando mucho. Ha sido, digamos que, que es como, he pensado, bueno, ok, voy a traer al turista. Sí, ya está el primer punto. ¿A qué lo voy a traer? Tengo que buscar los puntos de interés. Ok, ya lo traje. Los servicios. Ya fuimos por los puntos de interés, pero estamos recorriendo un guauchinango sucio, estamos recorriendo un guauchinango con una contaminación auditiva. Visual. Bueno, con un problema de vialidad y entonces digo, ah, bueno, entonces, tengo que procurar hacer que esto sea, que dé la mejor imagen para que cuando ellos se vayan, se vayan contentos y nos recomienden. Claro. Entonces, todo eso lo he estado pensando mucho, mucho y analizando. Bueno, y viene otro punto bien importante, y por eso te digo lo de los corajes. Entonces, la idea es, ah, en esta parte del callejón a la subestación, que he estado trabajando, que he estado pintando, le he estado dando una armonía a partir de nuestra identidad, así era como se pintaba antes, es una calle con mucha historia, son casas antiguas, bueno, tiene sus puntos de interés, etcétera. Pero, es una calle angosta, muy transitada, y los coches van y se estacionan, y además toda la basura viene desde arriba, desde el paraíso, y se viene con el agua, y calles aparte, pero además los vecinos sacan la basura, pero además los vecinos no están acostumbrados a tener negocios, hay que hacer negocios, pero además, ¿cómo voy a hacer que la gente vaya a bajar? Entonces, una serie de detalles que he estado pensando, y lo más importante, que quiero ser efectivo, o sea. Bueno, esa sería una de las metas. Esa, entonces, quiero el lugar limpio, con una buena vialidad, con un orden, lleno de negocios, y lleno de turismo. De turismo. Entonces, estoy haciendo las cosas con la intención, con la firme decisión de que funcione. Sí. Y cuando entro en razonamiento, así como tú lo planteas, híjole, para mí sería muy lento. Y entonces digo, no, tengo que hacer que a ese callejón, la gente entienda que si se va a sentar a una de las bancas, no debe dejar sus residuos, no los debe dejar, pero ¿cómo lo hago? Y entonces estoy pensando, bueno, ¿cómo lo...? Porque no debes de tirar la basura, el gobierno no es el que va y tira la basura, pero hay basura, ¿cómo logro que no se tire la basura? Bueno, ahora, la vialidad, los perros, te voy a decir, estaba yo pintando una casa, y se sale un perro, y entonces le digo a los chavos, digo, ay, oye, no sabes, tu perro está acá bien grandote, y la verdad, no seas malo, guárdalo, ¿no? Bien entendido, lo guardaban. De pronto sale el papá, y se sale el perro, le digo, oye, no seas gacho, es que usted va a capitar, no hace nada, y se va. Tengo que hacer que ese papá entienda, que muy aparte de lo que pueda morder, los perros, no tiene un control de las heces de los perros, si el perro está en la calle, y si lo tiene adentro, sí va a haber un control. De que puede arriesgar, se puede arriesgar a que alguien se queje de que el perro lo mordió, o cualquier cosa. Entonces, yo Mario no me puedo conformar, ¿sí?, con que la ley exista. Yo me voy a conformar con hacer que el señor mantenga al perro dentro de la casa. Ese va a ser mi mayor logro. Concienciarlo. Sí, pero lograr que lo haga, eso que está bien difícil, es en lo que estoy empeñado a que lo logre. Y es por esas, esas son las razones por las cuales lo he estado pensando. Bueno, sí existen las leyes, pero, pues resulta que los gobiernos no las aplican. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo. Perdón, es que es, todo esto va basado en que, yo lo pienso, igual y muchos lo quieren hacer, muchos están comprometidos, pero lo he pensado de esta manera, si no lo hago yo, ¿quién? Entonces, no me quiero esperar a que las autoridades lo hagan, ¿sí me explico? A llevar un documento y a solicitar que lo hagan y esperar, que, digo, no estoy diciendo que así sea, pero podría ser. Entonces, la verdad es que mejor organizo a los vecinos, les digo, esto es lo que me, esto es lo que nos va a generar. Si tenemos este orden, sí. Y entonces, hagámoslo, hagámoslo de esa manera, yo ya les pinté sus casas, ya están bonitas, ¿sí? Ya estoy pidiendo que ustedes renten o pongan un negocio, los estoy asesorando. Yo estoy bajando a la gente para que venga y les compre. Entonces, pues bueno, ¿qué les cuesta? ¿No? Cuiden a los perros dentro de la casa. Es un ejemplo, es un ejemplo. Pero entonces, a lo que yo estoy queriendo llegar es a ser efectivo. Sí. A que no suene como una utopía, a que sea una realidad. Bueno, ese dentro de los objetivos, porque ¿quién trabaja? ¿Quién trabaja hacía por nada, no? O sea, es una situación. Pero a veces somos el humano, somos tan difíciles de entender que hasta que te ocurra algo, es cuando el conocimiento se hace significativo. Sí, sí, sí. Mientras no, entonces vas a estar luchando, vas a estar peleando, vas a estar trabajando toda tu vida, ¿sí? O sea, eso te lo puedo asegurar para crear conciencia en la gente. Me da la impresión de que en el incendio del bosque, eres el pajarito que va y se mete al río y sacude sus alitas y regresa otra vez. Podría ser. Eres ese, ¿no? Pero ¿sabes qué? El universo... Y no tiene nada de malo. En el universo en el que estoy trabajando, nada más son 400 metros. Ya logré el primer paso, que la mayoría me diera permiso para pintarles la casa. Ya logré el primer paso. El siguiente va a ser poner el negocio que voy a poner. Más los que ya logré que se pusieran en otros negocios, ya estaba la gran vía. Entonces, ya ahí voy avanzado. Voy avanzado con mis publicaciones. Voy avanzado con... Digo yo que es con ese músculo moral que quiero tener. Y al rato esa calle va a ser el ejemplo para otras. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Entonces, el universo es pequeño en comparación con todo. Entonces, a ver señores, lo logramos aquí. O sea, ¿a quiénes tengo que convencer? A 20 familias. No a 100 mil familias. O a... No, no son 100 mil familias. No a 100 mil habitantes. Son a 20 familias o 30 familias. Las tengo que convencer. No, ellos son los multiplicadores. Claro. Exactamente. Entonces, así lo estoy viendo como es un plan piloto. Y entonces, demostrar... Acabo de subir una foto, no sé si la viste. Que me tomaron la foto y estoy pintando. Y digo, bueno, lo que quiero demostrar es que... La gente... Si funciona y de qué es rentable. De qué es rentable. Y entonces, si es rentable, pues vamos a cuidarlo. Claro. Porque es lo que nos va a generar dinero. Exactamente. Mira, ya me dice aquí este cuate... Ya me pasaste de raspar a mí también. Yo tengo mi moto que hace ruido. Aunque sí tienes razón. Sí, soy pobre. Bueno, eso... Mira, mejor cállate. No digas eso, eh. Mira, mira, mejor cállate. Dice... Dice... Guárdala. No, pero yo sí tengo cultura de motociclista. Sería bueno que comentes que una cosa es un motociclista. Y otra, un usuario de motocicleta. Cierto. El usuario de motocicleta es aquel que la ocupa para trasladarse por necesidad de un lado a otro. Bueno, no sé si porque no tenga para un carro o porque estuvo para una moto. Digo, yo no tengo moto. O porque el es más práctico. Exactamente. Entonces, sí. El ser motociclista es una cultura. Es un modo de vida, más bien. Y bueno, sí es una cultura porque es un conjunto de actividades que caracterizan y diferencian a ese grupo. Porque cultura es todo. Mucha gente dice, ay, te falta cultura. No. La cultura es las características que me diferencian, junto con mi grupo, de los demás. Cultura de la basura, cultura de la denuncia, cultura de la motocicleta. O sea, entonces es cultura. Entonces, sí es cierto, el motociclismo es un mundo, un mundo de cosas. Que esto incluye una moto, o a lo mejor el gusto por las motos, acá tengas motos. Puede ser. Pero el hecho de que hay gente que sí la ocupa para entregar paquetes, para trasladarse a su negocio. Las motos micro, ¿no? Que abundan y pululan por aquí en Gochirango, donde va un tipo y va cuatro personas, ¿no? O sea, es la necesidad de cada quien. Solamente que hay que crear conciencia de que eso puede tener una consecuencia. Y es ahí donde tú, lo que tú dices, que hay que estar trabajando una y otra vez con la gente para que pueda entenderlo, pueda aceptarlo. Y no hasta que le pase. Mira, te voy a decir, te voy a platicar, un rapito, un ejemplo. Por ejemplo, llegan a casa de una amiga, unos familiares, y entonces ella tiene separada todo lo biodegradable, los separa y demás. Ah, y además tiene frijolitos en una sartén, ahí, unos poquitos que le alcanza para uno o dos tacos, ¿no? Y entonces de pronto ve que la esposa del sobrino se levanta, empieza a limpiar. Y todo, lo echa al bote de basura. Y ella se queda así, le dice, no, fíjate que yo hago esto. Y al otro día, se levanta ella y vuelve a hacer lo mismo. Y le digo, me queda muy claro que eso va a suceder. Hay que ser muy claros y hay que sistematizar todo. Y entonces, si tuviéramos toda la sociedad sistematizada, cuando terminamos de comer, ya sabemos que, ya sabemos todos, que en la casa en la que estemos, en un lugar va lo biodegradable, en otro lugar va el papel, y que no lo vamos a tirar todo al bote de basura, porque hay una separación y demás, si lo tuviéramos sistematizado. Si estuviéramos sistematizado lo de la vialidad, también ya sabríamos que es más, no tendrían por qué al mismo tiempo irnos rebasando en una calle Moctezuma, un motociclista, y menos del lado derecho, se tendría que esperar, a menos que se detuvieran los coches, o sea, entonces, pues sí empieza a, 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 empieza, pero vamos, van los dos al mismo tiempo, y no al mismo tiempo, va más rápido la moto, y empieza a rebasar además del lado derecho, y entonces. Y vas a ir saneando, ¿no? Pero, como no lo hemos hecho, y como nadie se ha preocupado, porque, o sea, sí, sí nos hemos preocupado mucho, pero realmente no se ha trabajado de una manera eficiente, ese, ese es el problema, por eso repito, dentro de mi plan, es implementar algunas acciones ahí, para que tengamos el lugar bonito, y seamos ejemplo, y los demás digan, ah, pues también nosotros podemos. Es una cuestión generacional, sin duda, es decir, hay unas fotos de la Ciudad de México, donde los agentes de tránsito se paraban a media calle, y si estaba de espada se detenía, si él, él era el semáforo, después vinieron los semáforos, había gente que decía, no, pues no, nadie me está viendo, me paso, ¿no? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Una persona de la otra ya me echó bronca, y dice, que pásate, yo te lo invito, o sea, eran las, no voy a decir la hora, ¿no? Estamos en la calle a las dos de la mañana, y ese semáforo estaba en rojo, y yo le dije, pues en rojo, me paro, ¿no? Ah, pero ¿quién va a venir? No, pues, que venga o que no venga, está en rojo, párate. Entonces, mucha gente, le vale, le vale, y a fin de cuentas, hacen lo que quieren, pero es una cuestión generacional, esas personas hasta que se extingan, se extingan, y van a llegar las nuevas a sustituirlos, son paradigmas la mayoría de esos que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir adaptándonos, yo creo que, yo creo que ya comenzaste en lo tuyo, en lo tuyo, y no desistas, por eso fue la invitación para reforzar un poco eso, para que no desistas, porque tienes eso, eso que, pues, es bueno, a fin de cuentas. Y a otra persona se le ocurrió, sí, yo dije, bueno, ¿qué es este fin chaval que tiene? Ya vi que eso. Entonces, sí, siempre va a haber algo, algo que cada quien tenga, y pues bueno, si vemos algo en alguien, reforcémoslo, demos una palmadita de que, vas bien, échale ganas, lo que hicimos ayer con el pintor, ¿no? Yo sé que le pagan en su trabajo, pero a fin de cuentas, él estaba así como que reacio y molesto, le dijimos, bien, bien hecho, ¿no? Entonces, ya sí como que se sintió de, ah, pues, qué bueno, ¿no? Aunque me estén pagando, pero qué bueno que hubo alguien que lo reconoció. Entonces, en ese sentido, es cuadyuvar. Si no hay yudo, cuadyuvo, ¿sale? Los mensajes. Gracias, profesor Lauro Monroy Bermúdez, le mando un saludo, él está allá en la ciudad de Puebla, también nos está viendo, mando un abrazote, profe. Don Lauro. Don Lauro, este, un estratega político, ese hombre. Y pues bueno, así como él, toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy. Mario, pues ya nos vamos, este, no quisiéramos despedirnos, pero, este, pues vas a tener algunos resultados que ojalá nos gustaría que nos fueras compartiendo en su momento, conforme eso vaya avanzando. Y también nosotros podríamos poner algo para cuadyuvar en eso que estamos diciendo, ¿no? Y entre todos, bueno, pues formamos una sinergia y entonces sacamos el pueblo, porque también hay que buscar las oportunidades, por ejemplo, los servicios. Si te imaginas un día llegar a Chignahuapan, donde estaba, estaba sumada, sin más capacidad de gente. Y no había baños. Sí. Hijo de la... No hay dónde, ma. Entonces no estaba preparado el pueblo en ese entonces. Bueno, en eso trabajo, en preparar. Si imagínate llega la gente, vamos a necesitar más agua. Sí. Vamos a acumular más basura. Va a haber más coches. Entonces, el trabajo es prevenir. Es un modelo donde viene la prevención y demás. Tiene que ser integral. Integral. Exactamente. Integral. Ok. Pues ahí estamos, Mario. Gracias por tu visita. Y gracias a usted que está en su casa, quien se comunicó con nosotros. Si tiene alguna idea, pues exprésela, coméntenos, compártala con nosotros. Y si podemos hacer algo desde nuestra trinchera, juro lo que lo vamos a hacer. Así que, hoy además el ingeniero Israel Hernández, como siempre, atento. Eh, chico, chamaco, eh. Su compañero Chucho Luna también, aquí al pie de cañón, atento. El ingeniero Chucho Dávalos, al estar ya con Morfeo. Se duerme tempranito. Se duerme tempranito. Pero a las cinco de la mañana ya está despierto. Sí, sí, sí. Mandando mensajes. Felicidades por 60 años que ya cumplió el pasado sábado, este, domingo, 12 de marzo. Está viejecito. A la par de la televisión en México, en Huachinango, igual cumplimos 23 años de estar en la tele. Así que, nos vemos la próxima semana. Yo soy su amigo René Garrido Palacios. Esto fue Los Líderes de Opinion. Pásenla bien. Buenas noches. Los Líderes de Opinion 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 Gracias.